En las últimas horas, la noticia más resonada en los medios internacionales es la detención del dueño de la red social de Telegram, Pavel Durov, nada más y nada menos que esto sucedió en Francia cuando Durov fue detenido luego de bajar de su avión privado que venía procedente de Azerbaiyán. Las autoridades francesas consideran, esto lo que están diciendo los medios internacionales, que la falta de moderación, de cooperación del empresario con las fuerzas del orden, así como las herramientas que ofrece Telegram, le convierten en un cómplice directo en varios delitos. Entre otros, aquí habla del tráfico de sustancias prohibidas, le aplican delitos de perfilia y también de fraude, entre otros. El cofundador de Telegram podría enfrentar hasta 20 años de prisión por los cargos que le están imputando, que algunos han dicho que son descabellados las autoridades francesas, lo que le están imputando al dueño de Telegram, según un periodista de la cadena Gala LCI. A esta hora, la criptomoneda Tom se ha desplomado tras el arresto de Pavel Durov. La criptodivisa que está vinculada a Telegram ha perdido un 15% de su valor tras la detención del cofundador de la plataforma de mensajería instantánea este sábado en el aeropuerto de París, en Le Bourget. Muchos políticos y personalidades de todo el mundo se opusieron a la detención de Durov y han pedido libertad percibiendo esta detención como un ataque a la libertad de expresión. Vamos a mirar a ver qué están diciendo diferentes políticos y personalidades a nivel internacional. La misión diplomática rusa exigió a las autoridades galas allí en Francia que protejan los derechos del empresario y que se le garantice el acceso consular. No obstante, hasta ahora la parte francesa evita colaborar sobre este asunto, según TAS. La embajada confirmó también que está en contacto con el abogado de Durov. ¿Pero quién es Pavel Durov? Veamos un poquitico más de su biografía. Pavel Durov, nacido el 10 de octubre de 1984 en Leningrado, ahora en San Petersburgo. Creció en Italia y volvió a Rusia en 1992. Estudió filología inglesa en la Universidad Estatal de San Petersburgo y fue graduado con honores. En el 2006 fundó Contacte, que es la red social conocida como si fuera el Facebook ruso allí en la federación, junto con su hermano Nikolait. La red social creció rápidamente superando los 3 millones de usuarios en 2007, año en que Durov anunció o asumió como director general porque poseía el 20% de las acciones. En el 2013, en diciembre, vendió su participación y dimitió en abril de 2014. Se mudó fuera de Rusia y adquirió la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves al donar 250 mil dólares a una empresa local, facilitando su acceso a Europa en 2021. También obtuvo la nacionalidad francesa. El mes pasado, Telegram alcanzó los 950 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. En abril de este año, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Durov destacó que su red social se estaba extendiendo como un incendio forestal. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a través de su embajada en Francia, dijo que han tomado las medidas necesarias para aclarar la situación en torno al empresario de origen ruso, Pavel Durov, anunció la cancillería en cabeza de la portavoz María Zajarova, que comentó el arresto del cofundador de Telegram en París. La vocera dijo que la embajada rusa, tras conocerse la noticia, inmediatamente se pusieron al corte con la labor correspondiente, tal y como está estipulado, en caso de recibir información sobre la detención por parte de las autoridades locales de un ciudadano ruso. Zajarova recordó que en el 2018 la justicia rusa habría ordenado bloquear Telegram por denuncia legislativa debido a los parámetros técnicos del sistema cifrado. Un grupo de 26 ONGs, entre ellos Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y otras habrían condenado esta decisión. Estas ONGs occidentales pidieron a las autoridades rusas que dejara de poner obstáculos al trabajo de Telegram. Pidieron a la ONU y a diferentes entidades de otros países que se opusieran a las acciones de Rusia y proteger los derechos fundamentales de la libertad de expresión y privacidad. Publicó una captura de pantalla de todas las estructuras occidentales que se pronunciaron en aquel momento, incluso con un llamamiento colectivo. ¿Creen que esta vez harán los llamamientos a París y exigirán la liberación de Europe o se regalan sus lenguas? Fue lo que dijo María Zajarova, como un mensaje directo allí a la ONU y a los diferentes países que en esa ocasión pidieron la liberación y que se apartaron los obstáculos para que Telegram pudiera realizar su labor de manera normal. Ciudadanos rusos en las últimas horas dejaron aviones de papel ante la Embajada de Francia en Moscú en apoyo a Pavel Durov tras su detención en París. Los aviones de papel fueron elegidos por Durov como símbolo del logotipo de Telegram que según él representa el concepto de la libertad. Escuchen porque también el vicepresidente o más bien, sí, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y que fue presidente de Rusia, estamos hablando de Dmitry Medvedev, afirmó que el fundador de Telegram, Pavel Durov, hizo un mal cálculo. Lo dijo en las últimas horas en la red social de Telegram. El alto funcionario declaró que en una conversación con Durov ya lo había advertido de que su negativa a colaborar con las fuerzas del orden en casos relacionados con crímenes de graves consecuencias le plantearía problemas en cualquier país. No obstante, el empresario consideró que sus mayores problemas estaban en Rusia y se fue y que en Rusia pues lo dejaron trabajar a pesar de toda la parafernalia que había en torno a las labores de Telegram, escribió Medvedev en su canal de Telegram y ahora pues está criticando que esto lo hubiera pasado allí en Francia. La embajada rusa en Francia exigió a esta hora una explicación de los motivos por la detención de Pavel Durov. Se está informando hasta ahora que la parte francesa evitó pronunciarse sobre este asunto. La embajada también confirmó que estaba en contacto con el abogado del fundador de Telegram. El ex candidato independiente a la presidencia y que ahora pues está apoyando a Donald Trump, estoy refiriéndome a Roffier F. Kennedy Jr., señala la importancia de la libertad de expresión tras la detención en Francia del fundador de Telegram, Pavel Durov. La necesidad de proteger la libertad de expresión nunca ha sido tan urgente. Fue lo que escribió en las últimas horas respecto a la noticia que está expandiéndose por todo el mundo, escribió en su cuenta de X. Pero bueno, miremos a ver qué es lo que está planteando el dueño ahora de la red social X, anteriormente Twitter. Estamos hablando de Elon Musk, que ha pedido por la libertad del cofundador de Telegram, Pavel Durov, en una publicación en X, y el magnate compartió el hashtag free Pavel, Pavel Libre. El influencer y ex kickboxer británico estadounidense, Andrew Tate, anunció que, o asegura que la detención de Durov, ese debe no censurar la verdad en Telegram. Quieren controlar la información en todas partes, escribió en la red social X. Me sorprende lo que está diciendo también Nayib Bukele en las últimas horas respecto a estas noticias, y póngale, párenle muchas bolas. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, reaccionó en redes tras la detención de Durov, y esto prácticamente es un mensaje a Francia, en que lo dejen libre y que se vaya para El Salvador, en donde ahí no le van a detener, es el país más seguro del hemisferio occidental, lo que está diciendo Nayib Bukele, sino que, en el caso dado de que así lo solicite, y que, bueno, recobre la libertad, porque en esos momentos están en problemas judiciales ahí en Francia, le garantizarían que no le detendrán, ni censurarán, ni embargarán sus bienes por ejercer el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué opinan ustedes de lo que está diciendo Nayib Bukele? Bueno, Marjorie Taylor Green, tras el arresto de Durov, estamos hablando de la congresista republicana estadounidense que apoya a Donald Trump a la presidencia de la república, ha dicho en las últimas horas que la libertad de expresión está siendo atacada en todo el mundo. ¿Por qué está tan amenazada las opiniones y las voces de la gente? Fue lo que dijo en las últimas horas. También recientemente el manacte Elon Musk reaccionó diciendo lo de Durov que este año 2030 en Europa te están ejecutando por darle like a un meme, escribió el jefe de X en un tuit. En otra publicación ironizó respecto a los cargos por los cuales acusan a Durov y que provocaron su arresto. Échale en un vistazo a este anuncio sobre la primera enmienda. El muy convincente agregó Musk. Durov fue detenido anoche en un aeropuerto de París. Los cargos que se le imputan son sencillamente descabellados. Se trata de Telegram. Como tal, por ejemplo, moderación insuficiente, comentó Karli Nails, el ministro de Asuntos Exteriores de Austria. Hoy es Telegram, mañana será X, comentó el político republicano Vivek Rasmuswani. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó a través de su embajada en Francia que ha tomado las medidas necesarias para aclarar la situación en torno al empresario de origen ruso Pavel Durov. La represión contra la libertad de expresión se intensifica, comentó en X, el empresario King Docton, antiguo propietario de Mega Outplot, el mayor sitio de intercambio de archivos, tras el arresto de Durov. Los servicios de inteligencia occidentales quieren acceder a los mensajes privados de Telegram, señaló. El periodista estadounidense, Tucker Carson, calificó el arresto de Durov como una advertencia para aquellos que se nieguen a censurar la verdad. La oscuridad desciende rápidamente sobre el mundo, antes libre, añadió. Bueno, Candence Owens, respecto a la detención de Durov este sábado, por mano de las autoridades francesas, han dicho que todo verdadero creyente en la libertad individual es perseguido, asegura la influencer y activista conservadora estadounidense. Este es el mundo en el que vivimos, todas las historias falsas sobre directores tecnológicos relegados que creaban empresas en sus garajes o en los dormitorios de Harvard eran mentiras de Hollywood. Siempre ha sido el gobierno escribió en la red social X, pues como una crítica al gobierno francés, que hasta la hora que estamos grabando este video, pues no ha surtido efecto los pedidos, las solicitudes que les están haciendo desde todo el mundo. Pero lo que sabemos es que a esta hora estaría compareciendo Durov a UNEM. Estaría compareciendo Pavel Durov ante la justicia para tratar de defenderse de los cargos que les está imputando el gobierno francés. Lo cierto, amigos, es que Pavel Durov, del que estamos hablando, quien es el cofundador de Telegram, ha sido detenido allí en Francia sin prueba alguna, más que algunos señalamientos de los que ya hemos hablado en el video. Y por lo tanto, pues la postura de Pavel Durov siempre ha sido estar en firme de estar, digámoslo así, imparcial ante cualquier circunstancia que pueda afectar la democracia en su red social. Es decir, no afectar la buena experiencia de sus usuarios, que es lo que siempre ha querido Pavel Durov, que haya democracia en la red social de Telegram. Ahora se habla mucho del papel que podrían jugar los Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita. Recorremos que los Emiratos Árabes Unidos tienen mucha influencia sobre Francia, sobre todo porque tienen su poder económico en lo que es la liga del fútbol francés. Por ahí pudiera haber una presunta mediación para que se pudiera conseguir la liberación de Pavel Durov. Y pareciera ser, amigos, que aquí el tema es que por parte del bloque militar, recibiendo órdenes directamente desde Washington, presuntamente pudieran haber dado la orden directamente a Francia para la detención de Pavel Durov. Hay un plan detrás de todo esto, para la intervención de comunicaciones, para la intervención de los mensajes, los chats privados, en lo que es la línea del frente. Esto es lo que están diciendo muchos analistas internacionales, independientes y también rusos, que se están refiriendo a esta hora sobre lo que habría detrás de la detención de Pavel Durov. Es decir, Occidente quiere ganarle la batalla, bueno, ganarle terreno en lo que es en la más media, específicamente sobre Telegram, que es una de las más utilizadas en estos momentos en el frente de batalla, en donde pues habría la sospecha de que se quisiera coordinar e influir un poco más en lo que son estos mensajes y para la detección de enemigos. Entonces, es lo que se presume pudiera haber detrás el control total de esta red social para avanzar y ubicar puntos del enemigo. En esta ocasión pues sería Rusia. Pero hay un dato adicional que también nos llama mucho la atención, que es lo que está diciendo la periodista rusa Luis Ibaiya, en donde también está asegurando que, bueno, Pavel Durov habría dicho que en el caso dado de que fuera detenido fuera de Rusia, la red social de Telegram seguiría funcionando normalmente sin ninguna intervención extranjera. O sea, sería difícil en este momento, teniendo en cuenta las, bueno, órdenes que ha dado la cabeza principal de Telegram, de que se dejara de un lado la red social y eso no va a ser así, como lo está pensando Occidente, que con la detención de Pavel Durov, la red social de Telegram sea cedida, digámoslo así, o sea intervenida directamente por Occidente y al parecer esto no va a suceder, según lo que está diciendo Luis Ibaiya en su primer video sobre lo que está aconteciendo con la detención de la cabeza principal de esta red social Telegram que le da la vuelta al mundo. Llegamos a la parte final de esta información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los leo en los comentarios y recuerde suscribirse a nuestro canal, activa la campanita roja de notificaciones y gracias por su apoyo. Seguiremos informando en noticias de última hora.